Club Deportivo Jajaja Métor Hurtado Jajaja 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 Una H y otra H H y H cuna de leones Forjadores de campeones Donde vamos somos los mejores Una H y otra H H y H cuna de leones Forjadores de campeones Donde vamos somos los mejores Ya viene el gol El gol llego De los clubes este es el mejor Dector Hurtado El profesor De los leones Que con esfuerzo buscan ser mejor Ya viene el gol El gol llego De los clubes este es el mejor Dector Hurtado Dector Hurtado El profesor De los leones Que con esfuerzo buscan ser mejor Donde estan Donde estan Donde estan los papito Donde estan Donde estan ¿Dónde están los papitos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los papitos? ¿Dónde están? ¡Gol! En el Deportivo de Toro Hurtado 1-0 al marcador Ya viene el gol, el gol llegó De los clubes este es el mejor El Toro Hurtado, el profesor De los leones, que con esfuerzo Buscan ser mejor Una H y otra H H y H, cuna de leones Forjadores de campeones ¿Dónde vamos? Somos los mejores Una H y otra H H y H, cuna de leones Forjadores de campeones ¿Dónde vamos? Somos los mejores ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los papitos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los papitos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los papitos? ¿Dónde están? ¡Dónde estamos! ¡Gol! ¡Del Deportivo de Toro Hurtado! 1-0 al marcador 1-0 al marcador